Reanudaremos la reunión dentro de un momento. Reanudamos la reunión plenaria. El resultado de la votación es el siguiente. Para el grupo A, Estados de África y Asia-Pacífico, tres escaños, resultados de la votación, número de papeletas, 192, número de papeletas no válidas, una, número de papeletas válidas, 191. Abstenciones, una, número de miembros presentes y votantes, 190, mayoría de dos tercios necesaria, 127. El número de votos obtenido por cada uno de los Estados miembros es el siguiente. Senegal, 187. Gracias. Japón, 184. Egipto, 179. El grupo de Europa Oriental, un escaño. Número de cédulas de votación, 192. Número de cédulas inválidas, una. Número de cédulas válidas, 191. Abstenciones, 14. Número de miembros presentes y votantes, 177. Mayoría de dos tercios necesaria, 118. Número de votos obtenidos por Estado miembro, Ucrania, 177. Gracias. 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 Grupo C. Grupo C. Estados de Latinoamérica y el Caribe, un escaño. Resultados de la votación, número de cédulas, 192. Número de cédulas inválidas, una. Número de cédulas válidas, 191. Abstenciones, seis. Número de miembros presentes y votantes, 185. Mayoría de dos tercios necesaria, de 124. Número de votos obtenidos por el Estado miembro, Uruguay, 185. La Asamblea ha aplaudido ya los resultados. Habiendo tenido la mayoría de dos tercios necesaria, el mayor número de votos, los siguientes países de Egipto, Japón, Senegal, Ucrania y Uruguay, han resultado miembros elegidos del Consejo de Seguridad para un mandato de dos años que dará comienzo el 1 de enero de 2016. Felicito a los estados que han resultado elegidos como miembros del Consejo y doy las gracias a los escrutadores por su ayuda. Antes de concluir, por favor, quiero recordar a los miembros que de conformidad con el párrafo 17 de la resolución 68-307 de 10 de diciembre de 2014, la elección de los miembros no permanente del Consejo de Seguridad para el mandato 2017-2018 tendrá lugar durante la parte reanudada del periodo de sesiones actual, a saber, en primavera de 2016. Con esto concluye nuestra fase de deliberaciones del subtema A del tema 113 del programa. Gracias. Gracias.